Ahora en el escenario, batería, animador y director, Héctor Carrillo. Hola a todos mis noches. Buena y bajo, Andrés Hernández. Bajo y segunda voz, Pablo López. Hola a todos mis amigos, vean que será fácil y bonita en esta noche. Nosotros somos amigos, saltas y silla musical. Estaremos listos en esta noche, esperamos que se la pasen bonito y de lo mejor. Primera voz y teclados, Ascensión Papón. Percusiones, Ramiro Mora Inés. Prepárate, prepárate, porque estás a punto de entrar en un mundo musical inigualable. Santa Cecilia Musical. Grupo Santa Cecilia Musical. Ya está todo preparado. Queda con ustedes, Santa Cecilia Musical. Hola que tal amigos y buenas noches, vengan a todos ustedes. Hoy queremos ver a la madrina, verdad, por favor. Con la madrina que rompa los bailazos esta bonita noche, verdad, por ahí. Nosotros somos Santa Cecilia Musical y esto dice... ¡Fuay, fuay, 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 fuay! ¡Nos invitamos a ver! ¡Fuay! Cuando este es el reginto, se agita la pasión, con el ritmo del mago se aleja corazón. Cuando este es el regrito, se agita la pasión, con el ritmo del mago se aleja corazón. La tuyo es parola, te voy a hacer la doblar, para ti porque es contento no te vas a bailar. La tuyo es parola, te voy a hacer la doblar, para ti porque es contento no te vas a bailar. Los alegrados se agarran, los cigareos, huy, huy, choc, los cigareos se agarran. La tuyo es parola, te voy a hacer la doblar, para ti porque es contento no te vas a bailar. La finalizará, la finalizará, la finalizará El tiempo que nos avanza Dos, tres, uno, dos, cuatro Ruego, 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 sato, ruego La finalizará, la finalizará La finalizará Fue, fue, fue Posible en el tango, vos querrá me cantar El cabal localista y bailar me cantar Posible en el tango, vos querrá me cantar El cabal localista y bailar me cantar Me ha dejado un vestido en el plan, para que yo te conozco lo que no va a bailar. Me ha dejado un vestido en el plan, para que yo te conozco lo que no va a bailar. RUIGO, RUIGO, SABOR. RUIGO, SABOR. RUIGO, SABOR. MOLLE, SABOR. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!